Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a los que nos envían por Twitter, por Facebook, lo mismo que por WhatsApp y por Instagram. Gracias a todos ellos y también a los que comparten y nos ven por todas las redes sociales. Vamos a comenzar con Margarita Sánchez en el Control Máster de Emisión, que Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales. También nos sintonizan y nos comparten desde el cielo, Álvaro Quique Delgado Galvis con la producción general. Jorge Torres, Paola Rincón en la coordinación de emisión y en la dirección de este amigo de usted, José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Quiero enviarte un gran saludo desde los Médanos de Coro, el sitio simbólico. Desde Coro, Estado Falcón, en Venezuela, el Gocho Melo. Saluda a todos los motociclistas colombianos desde el evento donde llegan 6.000 motos de alto cilindraje. En Pereira ha retenido Darío Gómez, el rey del despecho, porque cuando llegó al aeropuerto quiso abordar el avión, pero estaba borracho, pasado de copas. No le permitieron ingresar al avión y quería meterse a la fuerza, les tocó llamar a la policía. En Cali, estas son las voces y las interceptaciones telefónicas de la policía sobre cómo actuaban las integrantes de la banda Los Junior en varios barrios donde cometían crímenes y sicariatos. En Bucaramanga, capturado este sujeto, a quien acusan de atracar a una señora en la carrera 27 con la avenida Quebrada Seca. El pasado domingo, en Barranquilla, les pusieron el tatequieto a los motolocos y locales que cerraron el carril de Transmetro para hacer piques y estón y en donde hubo varios accidentes entre ellos. En Bucaramanga, vuelven a robar. Aquí a la izquierda se ve cómo roban a la pobre muchacha, dos delincuentes en moto. En Cúcuta, rápida reacción de las patrullas del cuadrante de la estación de policía de San Fernando del Rodeo. Recuperaron una moto que minutos antes habían robado. En el Socorro, perdón, esto es en Bucaramanga, el general Vázquez reportó la captura de 25 delincuentes que andaban armados y con radios y expendían vicio en Cuadrapicha y en la zona rosa. En el Socorro, Santander remurió un tractomulero cuando al adelantar otros camioneros tomó velocidad y pasó derecho a la curva, donde se volcó y quedó atrapado el conductor en la cabina. En Florida Blanca, cuatro delincuentes en moto persiguieron a esta muchacha que venía sola después de trabajar, pero cuando se vio perdida y que vio que la iban a alcanzar los delincuentes, tiró el bolso por la paredilla para que no la robaran. Muy hábil. En Villavicencio, así es como dos delincuentes fueron capturados por la comunidad en el barrio San Benito, que minutos antes le habían robado el bolso y las pertenencias a una mujer mediante un atraco. En Florida Blanca, por exceso de velocidad, conductor de reloj 18, por poco arrolla motociclista, pero le pegó por detrás a un carro y lo acabó y no quería responder. En Ocaña, por poco muera atropellado este trabajador que está a la izquierda de sus pantallas, cuando una camioneta de un mula que iba manejando no vio el cono y le tiró el carro por encima, casi lo mata. En Bucaramanga, ¿cómo la ven? Nos ponen días sin carro y días sin moto, pero no controlan esas cocinas, que se les queman los macarrones y todos los días contaminan, no un día sin carro y sin moto, sino todos los días. En Cúcuta, así es como este delincuente venezolano estaba traficando con droga, pero lo pillaron las cámaras y lo capturó la policía. En Bucaramanga, bajando por la del estadio en la calle 14, que resultó quemado un Chevrolet, otra, al parecer en un cortocircuito cerca del estadio de fútbol, cuando tomó el resalto y generó chispa y le prendió el carro. En el del Zulia, norte de Santander, capturado este delincuente, cuando transportaba 400 cartuchos de munición para fusil venezolana. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com. Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En Espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santanderianas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Ahora sí vamos con noticias muy seguidas todo el tiempo. Esta noticia es en coro. Más bien es un saludo que nos hace el Gocho Melo, el mejor animador de eventos de moteros en Venezuela. Pero esta vez lo hace desde el encuentro mototurismo de alta cilindrada que se realiza en la capital del estado Falcón, en coro. Por eso desde uno de los sitios emblemáticos donde hay dunas de arena, que el viento la transforma una vez es plana, otra vez es chata, otras veces más altas, la carretera, la tapa, el pavimento, y queda por una montaña de arena, pues tienen que trabajar con maquinaria. Desde ese sitio emblemático, Gocho Melo, muchas gracias por ese saludo. ¿Cómo estamos? Quiero enviarte un gran saludo desde los Médanos de Coro, el sitio simbólico del estado Falcón, los Médanos de Coro. Hoy terminando el día de playa, ya finalizó, en la noche tenemos la rumba de despedida. Con mucho cariño, voy a enviarte saludos a todos los bikers venezolanos, al motoclume de los de Coro. Te queremos mucho. Un saludo para tu programa Impacto, el defensor de los motociclistas desde aquí, desde Venezuela. Exactamente desde aquí, desde el sitio donde nos tomamos fotos, pasamos atardeceres del carajo. Buenísimo con la visita de ustedes, bikers colombianos. Un saludo para todos ustedes, el Gocho Melo, desde esta espectacular pista turística como lo son los Médanos de Coro. Veanlos amigos, disfrútenlos. Y esperemos que pronto ustedes también vengan aquí con la hermandad colombiana a Venezuela, a Falcón, a Coro. Un gran saludo. Se despide de ustedes el Gocho Melo. Gocho Melo, muchas gracias. Gracias por ese saludo espectacular. Gracias mi amigo Gocho Melo. Qué bendición la suya de mandarnos este saludo muy bonito. Sí, me da nostalgia porque en Venezuela la pasamos muy bueno, en las playas de Coro, en La Vela, en Punto Fijo, lo mismo que en las playas de tantas playas, ni me digo más porque me pongo triste viendo cómo acabaron ese país tan hermoso que es Venezuela y los eventos. Y a pesar de todo se hacen eventos con 5 mil motos de alto cilindraje. Vamos con noticias. En Pereira retuvieron al rey del despecho, a Darío Gómez. ¿Por qué lo retuvieron? Escuchen lo que dice Darío Gómez, porque se iba a montar borracho un avión y borracho no deja montar en los aviones. Y entonces cuando se puso así agresivo, que era que no quedaba Darío Gómez y que tenía que subirse a pesar de que el manager quería controlarlo, pues Darío Gómez se puso a ofender a la policía que vino a controlarlo. Escuchemos desde el comienzo del video. La autoridad más corrupta que los colombianos. La autoridad más corrupta que todos. La autoridad más corrupta. La autoridad más corrupta. La autoridad más corrupta. El despecho. Pero de todas maneras le tocó pasar la pea o dormir la borrachera en la sala de espera del aeropuerto, mientras le daban de todo para que no se le notara el olor al alcohol y se le bajara la pea. Seguramente que Darío Gómez va a disculparse porque mira lo que hacen los tragos, las personas que acostumbran a ver y no saben controlarse. Saludos para don Antonio Suárez del Hotel Gran Horizonte que tiene habitaciones, imagínense, habitaciones para una persona, Margarita, cuando apunten este teléfono porque cuando venga otra persona a Bucaramanga de otra ciudad o si usted está en otra ciudad y quiere venir a la ciudad bonita, hay un hotel nuevo, una construcción nueva. El hotel no lleva más de cuatro meses. Ahí al lado de la casuera de Roger, en la calle 5412B39, detrás de San Andresito, la isla. Tiene habitaciones a 20 mil pesos con ventilador y a 40 mil con aire acondicionado. Para dos personas una habitación cuesta 30 mil o 40 mil pesos. Muy barata. Lo mismo que con aire acondicionado vale 40 mil pesos y 50 mil, perdón, para dos personas con aire acondicionado. Espectacular. Ventilador, aire acondicionado, TV, Wi-Fi, teléfono. Tiene parqueadero, tiene lavandería. Hotel Gran Horizonte. Llame al 690-7733. Saludos, mi amigo don Antonio Suárez. Esperamos tenerlo aquí como anunciante. Vamos con noticias. Esta noticia, ¿dónde es? En Cali. Escuchemos cómo actuaba una banda de delincuentes que interceptó la policía en las comunicaciones sobre cómo era que mataban los de la banda Los Juniors en el barrio La Unión, República Israel, poblado a dos y Puertas del Sol. En los audios, con frialdad, cuenta cómo fueron sus asesinatos. Fueron capturados y este material probatorio será suficiente para condenarlos. Escuchemos. Aló, ¿qué, hermano? Ve, ¿sabés a quién zumbamos en estos días? ¿A quién? A tu socio, el mocho. Al mocho, eso por acá me dijo eso. Ajá, le metimos dos de Brandon y yo. Ve, pero ¿cuál mocho que se hacía en el puente? El del puente, sí está. ¿Quién lo zumbó? Yo y Brandon, el marido La Negra. Soy socio de Césitar y como estábamos ahí entonces me lo retiramos los dos. Y el ciego puso moto y Lucho también. ¿Y cuánto le ha llegado? Dos en la cara. Háblame, manito. No, le olvides que hay que tiene un patado como en el brazo, ¿no? Sí, está, mano, pero igual está ahí y me ayuda a mirar a ver si... Es que como vayamos viendo montando en el carro, me dice, pues... Ve, ese carrito que está ahí que de plaza 350... ¿Dónde está el bici? ¿Dónde está el bici? Sí, el que está fue... El que está ahí... Vepa, mano. Ah, donde está el bici, vepa. Al mocho, hermanito. ¿Qué fue? Yo, mi papá. Papi, lo que me pidió, ahí se lo hice. Papi, averígame qué pasó. Viene, pa' esa, ya me dieron que... Tú, neca. Así es, loro. Lo quiero mucho, mi papá, ¿oyó? ¿Tú sabes cómo ves, mi hermano? Lindo, positivo, positivo. Allá, en la casa de la mujer, no me olvidé que le iba a dejar a mano. ¿A dónde? En la casa de la mujer. Ah, breve, así es, mi hermano. Lo quiero mucho, mi papá. Oye, es una trampa, pues. Usted sabe cómo es, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es peorro! Aló. Aló. Estabíamos a me llamo. Y entonces, B, 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 Chame. ¿Qué? Salieron en las noticias. ¿A qué horas? En medio día. Pero, ¿haciendo qué? Pues, ¿qué? El video, papito. ¿Cuál video? El que yo tenía. Bien, el último. Háblame claro, hombre, que se pone a gaguear. Háblame claro. ¿Cuál de esos videos? El último, el último, el de los hábitos. ¿El que yo tenía en el celular? Sí. ¿Y qué pasa? En 90 minutos al día. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dijeron? Pues, ay, pues, dijeron un poco de cosas ahí. Pues, dígame lo que dijeron. ¿Van detrás de uno o qué? No, obvio. Están mirando las cámaras que nos hicieron. Ah, no, para un culo. Para reconocerlos. Bueno, vamos a saludar a todos los televidentes que a esta hora nos están comunicando. Increíble eso, como hablan con frialdad esos delincuentes, ¿no? Cómo mataban, cómo asesinaban y cómo cometían muchos delitos, cómo se daba la banda entre ellos. Así actúan los delincuentes. Pero bien, ellos creen que están solitos y que nadie los está escuchando. Pero vea, la policía los escucha, los escuchan y les interceptan las llamadas. Pero cuando haya que reunir material probatorio, pues los capturan. Doña Socorro Prada desde Villarroza, gracias por estar compartiendo. Lo mismo que Mauricio Suárez Millos, que es uno de los fans destacados de impacto, que saluda a los moteros club de Florida Blanca, a sus compañeros Diana y Marco Gómez, de Anita y Marquitos. Bien, que van a comer pollo de Margarita. Ellos van a comer pollo a Bipollo en el Boulevard Bolívar con carrera 23. Porque Bipollo es donde usted puede comer delicioso el pollo asado, pollo a la broste y de noche las comidas rápidas, muy ricas, la hamburguesa, el perro, la choripapa, la papaloca y todo lo demás. Saludos, Marquitos, para usted, para su esposa y para su hijo también. Bien, y saludos también para las personas que están compartiendo, quienes están compartiendo impacto. Muchas gracias a todos ellos, les voy a decir de una vez. Doña Socorro Prada, que ha compartido en clasificado Bucaramanga, compraventa metropolitana, venta de todo Bucaramanga, clasificados Piedecuesta, Girón, Bucaramanga, Vivir en Cristo, solo compras y ventas en Bucaramanga, clasificados Girón, Santander, Doña Socorro, también comparten clasificados Piedecuesta, Santander, Doña Socorro. Bien, todos deben unirse a los clasificados, a los grupos de noticias que hay por Facebook y ahí mismo comparten impacto. Gracias, Javier Artila también está compartiendo. Es mi amigo desde Cúcuta, un gran personaje. Adán Colmenares, que también en la sintonía. Adán Suárez, bien, también en la sintonía. Diana y Marco Gómez, Javier Artila, Robert Castro, que comparten los grandes amigos. Robert Castro también en Empleo Bucaramanga. Betty Barragán también compartió. Robert Castro compartió en Pensionado del Tején y Caosur. Lo mismo que Ligia, Marleni, Solano Chávez en Clasificados Piedecuesta. También Wilmer, Alessandro Pico, Ligia, Marleni, Solano Chávez en Promo Cúcuta. Bien, y todos los que están compartiendo. Sigan compartiendo, como le está diciendo Margarita. ¿Cómo, Margarita? Le dan me gusta a la página Impacto. Luego de que le dan me gusta, buscan el video en vivo de Impacto, el noticiero que usted está viendo en este momento, donde lo estamos saludando. Y después va a la parte de abajo a la esquina, abajo a la izquierda, el celular y comparten grupos. Y va a la derecha y comparten todos los grupos para que todos sus amigos y televidentes también vean impacto. Gracias. Eso hace que lo vean muchos. Cuando usted comparte, Dios le siga bendiciendo. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Cómo fue capturado este sujeto que había atracado a una mujer en la avenida Quebrada Seca con Carrera 27? Escuchemos. Congelelo, Margarita, cuando lo vea bien la fotico. Hágame el favor y lo congela para que la carita. Ahí. Este es el delincuente que se la pasa en la avenida Quebrada Seca con Carrera 27 y en la parte de abajo del parque de los niños general, donde hay un negocio que ahí a la carrera 26 están vendiendo marihuana y que le despenden algunos hinchas del Bucaramanga que no son hinchas, sino son viciosos, son marihuaneros. Y en general hay que proceder contra ellos también duro. Declararles extinción de dominio a ese negocio que está vendiendo marihuana y a los disquetales hinchas del Bucaramanga porque no son hinchas, son ñeros del Bucaramanga porque los hinchas se respetan, se respetan al equipo y no son vándalos, delincuentes como este nada. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo fue que le pusieron el tratequieto? Resulta que un taller de motos o un almacén de motos estaban disque promoviendo piques que iban a cerrar el carril de transmetos retando la autoridad y perjudicando a la comunidad que utiliza el transporte público. ¿Y qué pasó? Ah, pues le dio nada menos que por cerrar el carril de transmetos y ahí les aplicaron el comparendo del código de policía. Y mire cómo provocaron entre ellos accidentes y también accidentaron a los peatones. Escuchemos la denuncia. Bueno, solo en soledad, solo en soledad. Piques ilegales en la vía municipal deteniendo el tráfico. Este es un llamado a las autoridades. Definitivamente somos un pueblo sin ley. Un negocio de venta de repuestos haciendo piques ilegales en la carretera municipal. Solamente en Colombia y en este pueblo llamado Soledad de Colombia. No lo puedo creer. Definitivamente. Y la policía brilla por su acceso. Aquí los policías le están haciendo el comparendo. Tan pronto recibieron la notificación y vienen por las cámaras que en soledad, ahí prácticamente que es un barrio de Barranquilla, ahí le hicieron el comparendo a ese negocio. Lo cerraron. Ahora quedaron perjudicados porque ellos dicen que estaban convocando a la gente para hacer piques y estuñicieron la cantidad de accidentes que provocaron entre ellos mismos como a los peatones que intentaban cruzar la vía. Qué miserable, ¿no? Viene por eso. Otra noticia en Bucaramanga. Recuerdan ustedes que hay unos delincuentes que esperan a los niños del colegio cuando salen de la normal y están esperando a los papás para robar. Pues vea, eso es en la carrera 30, en la Aurora, cerca donde vivía Nicole. Miren, pongan videos desde el comienzo otra vez y lo congela, Margarita. ¿Listo? Aquí se ve cómo viene una moto. Listo. Esa moto para ahí. Pero ahí ya se ve abajo a un delincuente. Miren a la izquierda. Congelen la imagen ahí. El de blanco, que está a la izquierda, en la parte de arriba de la pantalla. ¿Cómo es que roba a la muchacha que está sentada esperando que hablan de negocio, chateando ahí? Y tenga, pasan estos delincuentes. Son los mismos de esa moto que desde hace días están cometiendo delitos. Son varios. Esas motos de esos delincuentes hay que quemarlas. Porque delincuente sin moto no puede robar más fácil, lo podemos alcanzar y darle lo suyo. Pero increíble que mire cómo roba a la pobre muchacha ese maldito degenerado. Y con una habilidad se subió a la moto, se voló y se fue. Saludamos a esta hora a los amigos que están sintonizándonos. Me encontré unos niños muy bellos, unos gemelos, unos repetidos. Los de la cumbre. A la familia Sandoval, que está en la sintonía. Doña Lisset, Nancy, Yolanda, Erika, Juliet, Natalí. Y los niños, los repetidos que me hicieron el saludo motero y nos pusimos a fregar a Enconcenter. Bien. Saludo para Luis Barrera, Yamile Martínez, Daniela Maldonado, Edith Barrera, Santiago Barrera, Javier. Los dueños de Jody Maldonado y Mario Malagón. Rapipunto, Carrera 19, 3941 en el centro. La niña hermosa con quien nos tomamos una foto que estuvo en la cazuela de Roger. Y también saludos a los amigos de Service Universal, que queda en la calle 341420. Que hace la reparación de licuadoras, taladros, ventiladores, planchas, ollas eléctricas. En fin, todas las herramientas. Bien, pensionados de nuestro glorioso Ejército Nacional. Y ya saludamos también a don Antonio del Hotel Gran Horizonte. En la calle 5417B27. Al lado de la cazuela de Roger. La cazuela de Roger, a propósito, Margarita. Qué delicia, ¿no? Yo el domingo me comí unos deliciosos langostinos al ajillo. Pero muy, muy ricos. Usted también puede ir a almorzar si quiere todos los días esta deliciosa cazuela. 10 mil pesos. Una cazuela de almuerzo con aguacate. Con una porción grande de arroz de coco delicioso. Con patacón encocao. No es un patacón tieso, sino que es rallado. Y luego la pelmaza le hacen como una arepita y queda muy rico. También coscojas de patacón. O un lebranché frito. Esta semana voy a ir a comer. Por ahí el miércoles, Roger. Un lebranché frito bien rico. Así con ensalada, con granizada y con todo. Todo por 10 mil pesos. Ya saben ustedes. Vamos a saludar a Reynaldo Mancipia, a la señora Madriapalía Remolina. Madriapalía Remolina. En Campo Hermoso que nos está sintonizando. Noticias. Noticia que es en Cúcuta. ¿Cómo fue que los cuadrantes de las patrullas de la policía lograron... Carajo, carajo, perdón. Lograron la captura de un delincuente que había robado esta moto. Y en el barrio San Fernando del Rodeo. Se la habían robado en los barrios Los Almendros, perdón. Este resultado se produjo en plan caldo de búsqueda que dio como resultado la entrega de esta moto a su propietario en las instalaciones del Caycari. Ahora sí, desde el comienzo escuchemos cómo le entregan la moto a este caballero. Gracias a la rápida reacción de las unidades de la estación Belén, logramos la recuperación de la motocicleta GN Negra, que había sido hurtada por la doblevía Los Almendros. Hoy hacemos entrega de la motocicleta a el señor Jordi, invitándolo a la policía trabajando de la mano con la policía nacional y así poder evitar otro hecho de defensa. Muy bien, excelente la patrulla de la policía nacional, pero no es culpa de la policía, porque es culpa de nosotros que estamos dejando la moto abandonada. Usted llega y todos los días sabe que el delincuente sabe que usted se parquea aquí a esta hora, sabe a qué hora llega, sabe usted cuánto se demora mientras se baja de la moto y llega a la casa y después vuelve a salir. Se demora 10, 15 minutos, en un minuto, en 30 segundos le roban la moto. No hay que dar papaya, la gente es muy pendeja, le cuesta tanto que le cuesta una motico y a veces la están pagando y se la roban y la tienen que seguir pagando. No, 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 no den papaya, eso no debe ser así. Noticia que es en Bucaramanga, General Vázquez, ¿cómo fue la captura de esos 25 delincuentes que vendían droga en Cuadrapicha, en la zona rosa, los delincuentes que iban capturados con armas de fuego, que también amedrentaban a los subrivales y a la gente que dice que lo sapeara y que no sé qué más, ¿cómo fue ese resultado de ese plan que se realizó donde también capturaron a un tío de alias Roles, el cuatro espaldas de alias Pichi, General? Buenas noches. Durante el fin de semana logramos la captura de 25 delincuentes dedicados al expendio de sustancias estupefacientes en zonas de rumba, en barrios, pero también en parques de esta ciudad. A estas personas se les incautaron armas de fuego en total seis, las cuales eran utilizadas para asegurar el producto del ilícito comercializado, así como también para atemorizar e intimidar tanto a los consumidores como a los habitantes quienes se incomodan y deciden llamar a las autoridades para enfrentar este flagelo que tanto los afecta. A estos delincuentes se les incautaron medios de comunicación radioportátil con los que se comunicaban para advertir la aproximación de las patrullas de los cuadrantes cada vez que los ciudadanos llegan a este requerimiento a través de la línea de emergencia. Estos delincuentes eran abastecidos en motocicletas, una de estas fue incautada y lo hacen desde zonas boscosas en donde almacenan para evitar ser incautadas y judicializados por la policía. También lo hacen. Las pizzas más deliciosas en Bucaramanga están en Pizzería Álvarez. ¿Qué tal esas pizzas rancheras? La mexicana, la llanera, la hawaiana, la choripiza, la alemana, la pizza de pollo con camarones, pollo con champiñones, la pizza que usted quiera en Pizzería Álvarez, calle 33, número 3535 o pídala a domicilio. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la concordia en la carrera 22-49-23 local 1. Recuerde, enjen riquezos solo para los que comen bueno. Por Blast, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Muy bien a todos los que van a comprar en la óptica Ojos 2020, mi negro, el profesor de salsa caleña, mi amigo Antonio Fabio Caicedo, quien compró unos lentes progresivos, mi amigo Franklin y su esposa, no se le olvide de Anita, hay que dejarle un poquito más barato. Y saludos para estas personas que aprecio mucho porque oran por mí, porque son una bendición para la pastora Fermina y el pastor Reinaldo de la Iglesia Renuevo de Cristo en el barrio El Carmen. Usted vaya a buscar a Dios también en una iglesia que sea trinitaria, de sana doctrina, que no impongan normas de nada, sino que sea lo que diga la palabra de Dios únicamente, no normas de los hombres, como lo hace en sus predicaciones la pastora Fermina. Gracias, pastora, y a usted, don Reinaldo, que son salientes fieles, decían, José, si usted se lanza para la alcaldía, lo apoyamos. Pero lamentablemente no nos vamos a lanzar, no somos candidatos, la verdad que no. Para las próximas, de pronto, vamos a dedicarnos primero a formarnos bien, para ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Noticias que son en dónde, esto es en el barrio, en Socorro, así ya la dijimos, ¿no? Saludos para los amigos Javier Sánchez que nos sintoniza en Cúcuta, en el Socorro, ¿qué pasó? No, un camión venía cargado con carbón, una tractomula, ¿y qué pasó? Pues intentó adelantar bajando a mucha velocidad y el tipo pues recalentó los frenos, se le quemaron los frenos y cuando intentó frenar no pudo, pasó derecho y le tocó voltear la mula contra un barranco, quedó atrapado en la cabina y después murió el conductor. Lamentablemente ocurrió esta tragedia por el exceso de velocidad y por correr con camión cargado en curva. Vamos, ya bueno. Seguimos, no, es terrible esa noticia. Vamos a saludar a televidentes que están en la sintonía. Muchas gracias, voy a saludar, esta vaina se me dobla mucho, ¿qué hago Margarita? Que no se me doble. Se me dobló y no hay que escribir muy pequeñito porque la gente a veces me coge de infragante y yo tengo que saludarlo, yo no puedo perder la oportunidad de saludar a esas personas. A mi amigo Rafael Romero, lo mismo que, uy no, no me perdí. No, a mi amigo Juan de Dios Ascensio en el barrio Chorreras de Don Juan, al líder Yedil Comunal. Mi amigo Libardo Estupiñani, a su señora esposa que siempre está viéndonos. Saludos, Motero, también para Alberto Hernández Satélite. Para El Cabo de la página, El Cabo del Cartel, también para Leo de la página Lo que pasa en Bucaramanga. Y qué mal para un tipo de una página de denuncia ciudadana de Bucaramanga que me quedó bebiendo una plata. Yo lo traje aquí, yo compartí el programa ahí, pero lamentablemente el sujeto, después de que yo lo ayudaba cuando estaba pelado, me decía, José, présteme, José, regáleme, José, déme, y el tipo se perdió con la plata, ahora es enemigo mío, así gratis, así paga el diablo que a mí le sirve. Y hablando peste de miedo sobre un tipo que estaba aquí trabajando en TVC, que se robaron varias cuentas de Facebook, de las páginas y las redes sociales de Tecalán Televisión Ciudadana, y que por eso el equipo de abogados ya está trabajando en eso, para montar, dice que otro canal virtual. El canal virtual, diciéndole, haciendo confundir a la gente creyendo que es lo mismo Televisión Ciudadana. No, Televisión Ciudadana no es sino este canal aquí, y no hay otro. Entonces, para que no se dejen confundir, porque eso salió muerto, menos mal que los políticos, candidatos al Consejo, candidatos a la Asamblea, al Consejo, todos no creen en esa televisión que es por Internet, sino en la televisión que se hace en la televisión real, televisión, televisión, ¿no? Lo demás, eso es trabajo que hace uno por las redes sociales, pero eso no es lo mismo. Y el tipo este, Sergio Vélez, no es nadie, me tiene asustado, estoy que me muero de miedo, que dice que me van a mandar, me van a meter a la cárcel, primero tiene que vencerme el juicio. Primero, gracias a Dios, yo estoy bien formado como abogado, tengo todos los elementos, tengo toda la formación para saber cómo defenderme. Gracias a Dios, mire, han puesto cantidad de demandas, pero nunca ninguna de esas demandas que ha puesto las personas que se sienten ofendidas, porque aquí pasamos videos, ninguna ha prosperado. Entonces, Dios me defiende, y las oraciones de ustedes me siguen defendiendo. Gracias a Jaque Martínez, gracias a la pastora Fermina, y a muchas personas que siempre me siguen defendiendo, como a mi amigo Marco Gómez, a Dianita Velásquez, muchas personas por las redes sociales, doña Socorro Prada también. Vamos con noticias mejor. En Santander, en Florida Blanca, más exactamente, cuatro delincuentes en dos motos quisieron robar a una mujer. Vea, pasemos al otro video mejor primero, ¿no? O bueno, sí, este, vea. ¿Cómo llegan estos sujetos e intentan robar a esta mujer desde el comienzo del video? Vea, arranca la chica, está ahí cuando de pronto aparecen unos sujetos, cuatro en dos motos. Vea, estos también son cómplices de los delincuentes, estos tipos que van en esa moto también. Esperan, no vayan cómo robar, pero colóquenme el video desde el comienzo, Margarita. Vea cómo va la muchacha y cuando ella ve que la van a robar, tira el bolso por encima, otra vez ese pedacito, donde tira el bolso por encima de la pared y no pueden robarla. Vea, tira el bolso, cuando la van a robar, lo tira y los delincuentes quedaron como si nada. Vea, quedaron lero, lero, candelero, con un palmo de narices. Ahora veamos en el otro video cómo fue que realmente venían siguiendo a la señora que llegaba de trabajar, por Dios. Una mujer trabajadora, ¿qué se puede ganar? ¿Qué puede llevar? Pues lo del bus y un celular para comunicarse con su familia. Pero estos malditos las iban siguiendo, las venían siguiendo y cuando vieron el papayazo se le avanzaron a robarla. Ella salió corriendo, forcejeó, tiró el bolso cuando se lo iban a robar, lo tiró por encima y quedaron quietos. Vea, los de la moto esas son cómplices. La primera moto es de los ladrones, ¿cierto? Y la segunda moto, dos también, esa también es de ladrones. Y la otra que se para a mirar parece que también es de los ladrones. O sea, fueron tres motos los que intentaron robar, esta, 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 esta. Como que lo intentaron robar también y mirar qué era lo que habían hecho porque delincuentes que siguen robando el moto. Hay que quemar todas esas motos para que no sigan robando. Vamos con más noticias. Esta es en Villavicencio. Dos delincuentes fueron capturados después de que atacaron a una señora y la comunidad le dio lo suyo, su baloterapia. Otra vez, otra vez, otra vez. Justo los dos que tiene. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Y la comunidad queda peor. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Exceso de velocidad. La que llevaba el conductor de ese carro, color, ¿cómo se llama? Adelántemelo más a la mitad, Margarita. El carro de ese Renault 18, color verde. Le pegó a este carro. Mire cómo se lo acabó por detrás y quedó acabado. Porque iba como loca en chancletas. Casi mata a un motociclista y conductor de esa reloleta vieja. Tiene derecho a tener carro, pero lo que no tiene derecho es actuar casi como un delincuente, como un asesino al volante. El conductor es el de la camisilla esa que va ahí. Mire más adelante, adelante, me los otros diez segunditos para que se dé cuenta quién es. Y después dice que es que no, que él venía bien. Bien, escuchemos lo que dice la narración en el video de la persona que grabó. La motociclista. O sea, lo pasó por todo ese lado. Pero usted estaba adentro del carro. No, mi esponja, mi hijo. ¿Y usted estaba por fuera? ¿Usted estaba afuera? No, estamos adentro. Para hacer esto, se la quiere sin la otra. Se va con tu otro. Y ahí es donde más pega el volantazo. No viene la moto donde yo paré. La horita del cartel. Sí, eso va para el cartel. Un viajero. Yo creo que a mí, marica, ya toco para el hoy. No, es que es mal esto. Oye, se asustó. ¿Abajo? ¿Qué? ¿Se ven que el hielo iba atrás, marica? El hielo también lo traía atrás y el tipo golpe me ha salido. Sí, el hielo. Es que ni arde, arde, amigo, porque si yo iba acá y mando lo traía, mire. Marica, vea, me hubiera traído un poco. En espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un hielo de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Santanderiana de Cascos. Y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Saludo motero 2 al pecho de una ruida para más televidente. Mire esta noticia terrible en Ocaña. Este trabajador de una empresa de teléfonos estaba reparando las líneas. Pero vea, puso el colo casi que sobre el hueco. No lo puso en suficiente distancia ni puso otras advertencias. Pero mire, todos los conductores pasan lejos de él. Sino que ahora van a ver un remula de una camioneta o de una van. Y mire cómo le pasa por encima. Por Dios, casi lo mata. Le alcanzó a pegar, gracias a Dios, que tenía puesto el casco. Pero vea, en cámara lenta, que le pegó. Porque él estaba descuidado y de espalda reparando las líneas telefónicas. Qué burro el de esa camioneta. Mire, lo que hizo no respetó. Y ahí sí la gente llegó a prestarle los primeros auxilios al hombre a ver qué había pasado. El taxi para ver si era necesario llevarlo para el hospital. Pero mire nuevamente lo que ocurrió con esa imprudencia tanto del instalador o de la persona trabajadora como del conductor remula de esa camioneta. Otro candidato al premio nacional remula. Vamos con noticias. Saludos para los amigos de Rapi Punto. Yolanda Maldonado y Mario Maracón. De parte de una bella nena que nos tomamos una foto allá en el barrio Daniela Maldonado. Que nos tomamos una foto almorzando en mi viejo sazón. En mi viejo sazón, perdón. Deja paisa muy rica. Pero también hay las comidas típicas santandereanas como el cabrito, el mute, la sobrebarriga, las chatas. En fin, todo. La carne oreada, qué delicia. Las picadas, el sancocho, gallina, criolla. Todo rico en mi viejo sazón. Por eso los espero mañana para que nos veamos a la hora del almuerzo. O que lo pida a domicilio. Es gratis. Si usted vive o quiere que le lleven a almuerzo entre la carrera 27 y la carrera 15 o entre la avenida La Rosita y la calle 57. Es gratis. Lo demás solamente paga 3 mil pesos el domicilio. No lo que normalmente cobran por el domicilio mínimo. Noticias. Margarita Sánchez que está en control más tarde de visión. Otra noticia que es en Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? ¿Cómo contaminan? Vea este carro por la carrera 27 con calle 56. Aquí nos joden a la gente que trabajamos con disquería sin carne y día sin moto. El día sin carne y día sin moto debería ser pero para los que contaminan. Para chinchas de estas que se les queman los macarrones. Vea parece que llevar el huevo frito, picho, ya o podrido o quemado. Escuchemos lo que dice el denunciante. ...el Audi. No entiendo. Vean el responsable del daño de la capa de ozono. Me está contaminando el Audi. No entiendo dónde están las autoridades ambientales respecto a esta clase de vehículos que solo hacen contaminar la ciudad. Qué bien. Excelente y felicitaciones. Ahora vamos con noticias. En cámaras de video en Cúcuta, las cámaras del centro automático de despacho pillaron a este delincuente venezolano que en el barrio Mercedes Ábrego estaba expendiendo vicio. Vea cómo traficaba con la droga y vea la cantidad de cigarrillos de marihuana elaborada. Y llegaban a comprarle cuando las patrullas cuadrantes llegan y ¡pá! Lo ven. Se baja el policía y ¡tenga! Ahí venga papito para que estas son cinco. Este es un venezolano que estaba traficando con droga en el parque Mercedes Ábrego. Vendiendo a los burros de Cúcuta y a esa zona. Varios minutos de seguimiento le encontraron 32 cajetillas, 32 cigarrillos artesanales que contenían marihuana que iban a ser comercializados en el centro de la ciudad. Vamos con noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Quemado resultó un ochébolo de otra. ¿Por qué? Porque bajando del estadio ahora hicieron un resalto, ¿cierto? Hay conductores que no se dan cuenta del resalto y ¡pum! Cuando chocan, con la parte baja del carro pues se produce una chispa porque rastrilla el metal con el pavimento. Entonces, al producirse la chispa parece que el carro tenía alguna fuga de gasolina, prendió la llama y el carro quedó para pérdida total. Escuchemos lo que dicen los televidentes que gracias a la intervención oportuna de los bomberos el carro no se quemó todo, pero eso sí da para pérdida total. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Bueno, saludo, motero, para todos los televidentes que están compartiendo con nosotros. Impacto. Muchas gracias, muchas gracias para todas las personas de diferentes ciudades. Rosalba, Romero, Martínez, que es fan destacado y que comparte. Ligia Marlene y Solanos, que está desde Girón, comparte. Eva Murillo, la familia Lisa Murillo en Piedecuesta, en Albania. Millos, comparte bien. Freddy Sandoval, gracias Freddy, que es un fan destacado. Robert Castro, en la sintonía. Se llama Murillo, Gerson Ardini, familia. Desde Cinceleco, está de vacaciones en Bucaramanga. ¡Qué bien! Bienvenidos a la ciudad bonita. Una señora muy querida, la señora Marta Luna, que también es fan destacado. John Freddy Sandoval dice, José, el jueves 11 de julio, debate de control político en el Consejo de Bucaramanga. Situación financiera del acueducto de Bucaramanga. Vamos a ver qué verdades hay, qué mentiras nos ha dicho el alcalde, porque el alcalde últimamente está diciendo muchas mentiras, muy demagogo. Hermes Díaz, saludos, motero, José. Dios le conozco bendiciones. Amén, doña Eva, también muchas gracias. Gracias, reformando tu casa desde Piedecuesta. Un saludo, motero. Claro que sí, sigue reformando casa, mi amigo. Jero Abella, dice que si le aclara el inconveniente con las redes sociales que perdieron. Sí, se la robaron. Eran de Televisión Ciudadana. Y resulta que ahora el ladrón quiere aparecer como víctima, porque las redes sociales de Televisión Ciudadana las hackearon y hacen aparecer como si José Velázquez, que nada tiene que ver hackear a las redes. No, José Velázquez no le quitó nada a nadie. No necesita quitarle nada a nadie y que juzgue el Dios Todopoderoso Jero. Así es de que si usted es un lavaperros de él, lo mejor es que siga en ese tema. Porque me parece, creo que usted es un lavaperros y entonces es mejor bloquearlo para que no siga difamando ni hablando pendejadas de lo que no debe hablar. Listo, ya quedó bloqueado para que no vuelva a joder con esa vaina. Carlos Alberto Hernández Córdoba, dice bien, José. Eber Jurado, dice José, que Dios lo bendiga. Y que a usted no le guste nada como dijo que estaba en el velorio. Como no lo entiendo, no entiendo. Y los que no le guste nada como dijo que estaba en el velorio, lo siento. Sí, es cierto. Siga sintiéndolo. Nora Flores, también en la sintonía. Eber Jurado desde Lebrija, bien Eber. Adriana Rocío Mequía Suárez, sigamos orando. Amén. Jonathan Vega, saludos desde Campohermoso. Henry Ors Muñoz, también está en la sintonía. Don Henry Muñoz, Jonathan Vega, claro que sí, mi hermano. Juan de Dios Asensio de Chorreras de Don Juan. Este amigo de Cúcuta, Javier Abril Sánchez desde Cúcuta. Gracias por estar en la sintonía, Margarita Contreras. Claro que felicita a todos los equipos de trabajo. Hay que saludar a Margarita, que la dura ahí. Ros Mimes. Ah, sea la mamá. Bien, mi señora, le cuento que tiene una hija muy trucha. Una hija muy equilibrada. Una mujer muy valiosa y muy inteligente que sabe tomar decisiones acertadas. Dios la siga bendiciendo con su espíritu. Santo Martín Urrea. Mi amigo Martín, que hace usted si había perdido, mi hermano. Saludo, motero. Esta mujer bonita, señora bonita desde Barranca Bermeca. Carito Millán. Saludo para usted, para su mamita, que hace rato no la saludamos. Doña Socorro Prada, que también está en la sintonía. Muchas, pero muchas gracias a Marquitos Gómez. Y todos los que están compartiendo impacto, por favor, compartan, compartan. Ahora voy a saludar a los que han compartido para que sigan con nosotros. Vamos con otra noticia y luego vamos con una pequeña pausa. Esta noticia es en la ciudad de... Caramba, estoy más perdido que la linterna del Inver, perdóneme. En el sur y al norte de Santander, un delincuente venezolano estaba traficando munición de fusil venezolanos. Lo capturaron cuando iba en una motocicleta con 400 cartuchos calibre 7, 62 milímetros para fusil, los cuales estaban camuflados en el interior de un bolso escolar y en el interior de la moto los llevaba este delincuente. Por eso lo metieron al calabozo de una vez, por tráfico y porte de munición y armas y municiones. Bueno, saludos para mi amigo Los Gaby, para el doctor Gabriel Gómez, Gabriel Arenas, que está en la sintonía en el centro de veraneo Los Gaby, donde yo voy a pasar. Cuando quiero ir a descansar, huir del calor de Bucaramanga, que ya va a empezar la época calurosa de julio. Es caluroso. Ya en agosto empieza un poco más fresquito. Pero lo que es septiembre y octubre, calor tremendo. Entonces, yo voy a Los Gaby porque vaya en el pozo de la dicha, en Los Gaby, qué delicia. Mire, ahí están los teléfonos para que haga la reservación usted de una vez. Diga, yo quiero pasar con mi familia. La iglesia cristiana también quiere ir a hacer una convención, una convención, un encuentro de parejas. Ya vean 315-611-6001. En la vía principal del mercado campesino, la mesa de Los Santos, a mano izquierda, 500 metros, 5 cuadras, están los Gaby. Vea, espectacular la piscina, la zona de veraneo, la zona de camping. Y ahí está el colorado, que es el que lleva el almuerzo, mi amigo Gilberto Arenas. El colorado y la señora Evila, en el restaurante Don Samuel. Una delicia ir a comer en ese restaurante, restaurante Don Samuel. Vamos con una pequeña pausa y luego regresamos con usted. A mí me gusta el restaurante Don Samuel de Guarapa de Fruta. Javier y Laura de Arepa Nazaret, qué delicia. Las arepas de choclo, choclo, bien, ¿no, Javier? Bacano. Y también la señora Esperanza Mantilla, las empanadas. Antes de llegar al mercado campesino, apenas usted corona, la subida después del peaje, como a un kilómetro del peaje, usted encuentra en los resaltos grandes, ahí está, a la derecha, donde está esa chica saltando una valla, está el parador turístico San Fernando y Esperanza Mantilla. Ya vengo, ya vengo, un momentico, no se vayan. Más noticias. Pizzería Álvarez, las mejores pizzas en Bucaramanga, las encuentra en Pizzería Álvarez. Por eso, pida la llanera, pida la mexicana, pida la ranchera, pida la alemana, pida la choripiza, pida la de pollo con champiñones, la ranchera, la de tocineta, la de camarón, la choripiza, todas las pizzas deliciosas en Pizzería Álvarez, calle 33, número 3535, frente al Colegio de las Américas. Pizzería Álvarez, las opidas a domicilio. Por PLAS, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimarra. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Campesina Santanderiana, restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. El Espuma Santander lleva por 739 mil pesos estos productos. Un pedredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos 0 kilómetros. Cómprale a Santander. 0 kilómetros. Cómprale a Santander. Saludos, Botero. Mañana a las 6 de la mañana vamos a estar en Noticias Caracol. Para que usted sintonice el noticiero de Noticias Caracol a las 6 de la mañana, donde con el periodista Sergio Díaz, que nos va a hacer una entrevista, vamos a demostrar la realidad de los huecos en Bucaramanga. Porque las calles de Bucaramanga son un desastre. El alcalde dice que sí, que están tapando los huecos. Presentó un proyecto de acuerdo y yo no sabía, porque yo fui uno de los que le di palo a los concejales. Y de verdad le ofrezco disculpas a algunos de ellos, no a todos, pero a algunos de ellos que hacen las cosas bien. Que los concejales dice que no quisieron aprobar el proyecto de acuerdo por 70 mil millones de pesos para tapar los huecos de las calles, que por eso es que las calles están así desastrosas. No, alcalde, ala, no diga mentiras. El alcalde Rodolfo Hernández es un buen hablador y el tipo es muy inteligente, sabe hablar bien y convence a todo mundo, enreda a todo mundo. Pero, alcalde, usted tiene 300 mil millones de pesos. Además, yo o usted o cualquiera cuando va a tanquear, paga mil ochocientos pesos por cada galón de gasolina. O sea, realmente la gasolina que a usted le vale nueve mil pesos, realmente le vale siete mil doscientos pesos al Estado. El resto son para impuestos que se le paga al municipio, mil ochocientos. Que usted cada vez que tanquea tiene que pagar, dice que para que tapen los huecos y hagan nuevas obras. ¿Cuáles nuevas obras, alcalde? ¿Cuáles huecos ha tapado? La carrera 22 es un peligro. Vamos a ver si nos ubicamos mañana con el periodista Sergio Díaz del Canal Caracol. La gente de los vecinos de ahí les ha tocado colocar unos letreros, unas X grandes y aún así se los llevan los carros, las motos, porque es un peligro en la carrera 22. Después de que pasa la Rosita, antes de llegar al Parque de la Concordia, qué peligro esa vaina. Si han caído motociclistas, han dañado las motos, han dañado los carros. Lo mismo el hueco. Cuando usted va por la carrera 21, que viene de la Concordia y va hacia la 45. Apenas pasa la Rosita, antes de llegar a la 45, usted ve una llanta tremendo hueco. Y eso no es... Está bien, es que no tiene plata. Que no tiene plata y 300 mil millones de pesos. ¿A quién se los está dejando ahorrado, alcalde? Para que llegue el otro alcalde y se los robe, si es que llega un mal alcalde o no. Qué tristeza. Pero eso es lo que vamos a hacer mañana con el periodista Sergio Díaz del Canal Caracol. Vamos a estar presentes mañana. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día que les presentamos aquí en Impacto. Quiero enviarte un gran saludo desde los Médanos de Coro. Desde el estado Falcón, Coro, la capital del estado de Falcón en Venezuela. El Gocho Milo. Saluda desde el gran evento mototurismo de alta cilindrada en los Médanos. A todos los motociclistas de Colombia y al Impacto. En Pereira, retenido Darío Gómez después de que en el aeropuerto intentó abordar el avión de Avianca o el velo de Avianca. En estado de alicoramiento, lo que es prohibido por las normas aeronáuticas. Y aquí cuando le gritaba, como era que le decía desde el comienzo, olvidé otra vez a los pobres policías que intentaban retenerlo. Que se salvó de que no le hayan puesto las esposas porque de todas maneras le tocó dormir la borrachera. Y esto es en Cali, donde las policías e interceptaciones telefónicas de la banda Los Junior, que en los barrios de la Unión República de Israel poblado 2 y Puertas del Sol, con frialdad cuentan cómo era que mataban y cobraban deudas. En Bucaramanga, este es el delincuente que en la carrera 27 fue capturado por la policía. Cuando con la carrera 27 venía a quebrar, acerca del melesón de los búcaros, atracó a una señora, lo capturó, la comunidad se salvó porque la policía no permitió que le dieran la paroterapia cuando ya lo tenían listo para la fritanga. En Soledad, en Atlántico, cerca de Barranquilla, les pusieron tatejito a estos motolocos y a los locales que promovieron los piques ilegales y el Stun en pleno carril de Transmetro en la ciudad de Barranquilla, en la Soledad. En Bucaramanga, otra vez en la carrera 30 con calle 30, los mismos delincuentes que roban en esta moto robaron. Esta vez a una muchacha, le raparon el celular y la hicieron caer. Gracias a la rápida reacción de las unidades de la estación Belén, En Cúcuta, rápida reacción de las pastrullas del barrio del cuadrante San Fernando del Rodeo, recuperaron una moto que habían robado de los almendros y la entregaron a su propietario en las instalaciones del CAI de Kennedy. En Bucaramanga, General Vázquez reportó la captura de 25 delincuentes que estaban armados y con radio se alertaban entre ellos sobre la presencia de patrullas de la policía o personas que no les permitían en el negocio, expendían vicio en la zona rosa y en Cuadrapicha, en los parques de la Ciudad Bonita. También capturaron a Alias Roles Tío, de Alias Roles, guardaespaldas de Pichi. Este es el accidente de una tractomula que bajando al socorro a alta velocidad quedó sin frenos, pasó varios carros y gracias a Dios el conductor no quiso atropellar a nadie, sino que le tiró fuera a tractomula al barranco para que ésta terminara volcada, pero la presión de la cabina lo mató. En Florida Blanca, cuatro delincuentes que en tres motos quisieron robar a una mujer que llegaba al trabajo, no pudieron porque ella hábilmente tiró el bolso por encima de la pared y no se dejó robar. Señoras y señores, gracias. Claro que debía haberme dado la horita completa a los Margaritas que empezamos tardecitos, pero bueno, no importa. Ya Margarita voy a mostrarle más noticias y se las mostramos mañana aquí para que por favor usted no se le olvide darle compartir impacto. Les agradezco mucho que le den compartir y mañana saludo a los que compartieron. Gracias. Señoras y señores, Margarita Sánchez estuvo en el control máster de visión. Álvaro Quique Delgado Velázquez desde El Cielo en la Producción, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y Jorge Torres y Paola Rincón desde la coordinación de Televisión Ciudadana con el doctor Luis Carlos Barragán y la dirección de José Velázquez les decimos feliz noche. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.